Cartagena Me sobran ganas de caminar Para ver como se oculta el sol Me sobran ganas de caminar Para ver como se oculta el sol Por el centro histórico de mi ciudad Acompañado de mi lindo amor Por el centro histórico de mi ciudad Acompañado de mi lindo amor Y a donar las murallas con su extrema belleza Decirle a Cartagena lo mucho que me encantas Y tomarme mis fotos en ese atardecer Con mi linda mujer aquella que me ama Linda es Cartagena Linda es mi ciudad Linda es Cartagena Linda es mi ciudad De aquí no me quiero marchar Me quedaré hasta que muera De aquí no me quiero marchar De mi linda Cartagena Y con mi linda morena Hay para que pedir más Y con mi linda morena Hay para que pedir más De aquí no me quiero marchar Me quedaré hasta que muera De aquí no me quiero marchar De mi linda Cartagena Música Música ¿Qué tal si la tarde nos vamos a pasear? Subido en un coche tocando acordeón Música Que tal si la tarde nos vamos a pasear Subido en un coche tocando acordeón Como un gran bohemio ser el arteal Y por completo darte el corazón Visitar a San Diego La India Catalina La gorda de Botero Hasta el Parque de Bolívar Música Y mirar a los turistas Disfrutando su visita De la magia bendita Que tiene mi ciudad Linda es Cartagena Linda es mi ciudad Linda es Cartagena Linda es mi ciudad De aquí no me quiero marchar Me quedaré hasta que muera De aquí no me quiero marchar De mi linda Cartagena Y con mi linda morena Hay para que pedir más Música De aquí no me quiero marchar Me quedaré hasta que muera De aquí no me quiero marchar De mi linda Cartagena De aquí no me quiero marchar Me quedaré hasta que muera Música Música